Están buscando a un joven que desapareció hace ya 10 días, en realidad estamos hablando de David Bonarrico, quien fue visto por última vez el 16 de febrero, salía de su trabajo en la base logística del ferrocarril de Palmira. El día de su desaparición pidió permiso en su trabajo para salir a cobrar un cheque y luego volver. Volvió a sus funciones y estuvo trabajando hasta las 6 de la tarde. Después sus compañeros dieron aviso a la familia. Este hombre mide más de 1,70 m, es delgado y tiene el cabello corto y además barba. La denuncia se realizó en la oficina fiscal de Palmira, en la seccional número 28. Cualquier persona que lo haya visto puede dar información acerca del paradero a estos teléfonos. A la fiscalía o llamando a los familiares están al pie de la pantalla los teléfonos 263-49-49554 o al teléfono de la mamá 263-446-3644 o bien llamar directamente al 911 para brindar cualquier dato, incluso anónimo, que permita conocer algo más sobre el paradero de este hombre de 37 años. Noticiero 7 estuvo dialogando con algunos integrantes de su familia y esto nos piden para que entre todos lo encontremos. Él fue a trabajar a las 6 de la mañana al ferrocarril, el ferroviario. Después pidió permiso para salir, salió porque tenía que hacer unos trámites por un cheque que tenía que cobrar que él había pedido y resulta que después volvió a trabajar, lo vieron trabajando hasta las 6 de la tarde más o menos y después de ahí no se vio más. No sabemos si se lo han llevado, si lo raptaron, si está vivo, no sabemos nada, absolutamente nada, nada. Entonces la madre está destrozada, la familia, así de todos conternados porque no tenemos idea de qué ha pasado con él. Ningún impedimento, nada. Un muchacho saludable, querido por todos los compañeros, incluso nos enteramos por la gente del ferrocarril que vinieron y dijeron ¿qué pasa? que David no va a trabajar. Por favor, si saben algo, si lo han visto, por favor que nos hagan saber nada más. Es lo único que necesitamos saber que él esté bien. Gracias. Gracias.